Hola a todos y bienvenido a Técnica de Pesca y Maza. Hace unos semanitas atrás le hice un videíto enseñando cómo quitarle la carne, la masa a pescados con muchas espinas como es el macabee, es el sábalo, el ladyfish y muchísimas otras especies que se puede usar esta técnica. Muchos de ustedes me dieron, Ricky, pero no cocinaste nada, no nos enseñaste a nosotros cómo cocinarlo. Y yo realmente no soy un cocinero, pero les estoy haciendo algunos videítos de cocina sencillos como este que les voy a hacer ahora. Les voy a hacer, una vez más, les voy a enseñar cómo limpiarlos, que es extremadamente fácil. Les voy a enseñar una recetica sencilla, les voy a hacer lo más sencilla posible y les voy a enseñar cómo yo me como este ladyfish o una de las maneras de cómo yo me como el ladyfish. Porque una de las maneras que más me gusta hacerlo es en sopa, esa masa se desbordonilla toda y lo hago en una sopa con esa carne y es bien, bien buena. Pero hoy vamos a hacer algo diferente, sopa. Quédense para acá. Lo primero que voy a hacer es que ya está hecho, como están viendo aquí, es quitarle las escamas. Pero no le vamos a quitar la escama ni con un tenedor ni con una herramientita, ni nada. Vean cómo le quito la escama. Así de esta manera es bien sencillo. Lo que vamos a hacer es echarle agua a presión al pescado y las escamas se caen solitas. Es muy, muy fácil. Como están viendo en el video, ahí le estoy dando con el agua y simplemente las escamas se le están caiendo extremadamente fácil. El próximo paso va a ser bastante sencillo, como ya lo vieron en el otro video que hice anteriormente. Pero si alguno de ustedes no lo ha visto, se los voy a enseñar una vez más lo fácil que es. Lo único que van a necesitar es un cuchillo, una cuchara, y yo en este caso uso una cubetica para echar todos los desperdicios. Como le digo yo, Spiderman es el que recoge la basura. Pero bueno, voy a enseñar lo fácil que es limpiar este pescado. Lo primero que vamos a hacer es quitar las escamas, que es opcional, como les dije. Se la pueden dejar, pero bueno, se le puede caer alguna escamita en la carne. Ok, el próximo paso que vamos a hacer es quitarle el filete al pescado. Vamos a venir de lado a lado, sin ninguna cosa especial, de nada a nada. Vamos a venir de lado a lado, cortamos y lo quitamos. Esto muchas personas me lo dijeron la vez pasada. Oye, pero yo le cojo hasta el espinazo a la carne. Y sí, porque muchos de ustedes ya sabían esto. Y es verdad, yo no lo hice porque realmente yo nunca me preocupo por eso. Pero el espinazo, con una cucharita, le puede dar y siempre se le coge alguito. No es mucho, por eso yo nunca lo hago. Pero bueno, muchos me dicen, Ricky, pero eso lo hago al espinazo también. Pero para que todo el mundo esté feliz, y todo el mundo sepa como se hace también, al espinazo también se le puede quitar un poquito de carne, con una cuchara, ¿ok? Ahí tenemos alguito para después. Entonces, el próximo paso, vamos a ir al revés y vamos a sacarle el otro filete. Estas Ladyfish que estamos haciendo en este caso son pequeñas, realmente no conseguir grandes. No estaba buscando Ladyfish realmente. Estas cayeron equivocadas, de frescas, vinieron a comer semicarnada y las traje para hacerles a ustedes este videíto. Pero por supuesto, mientras más grande, mucha más masa le va a dar. Una vez más, le van a pasar la cuchara por el espinazo, como quieras, realmente aquí no hay espina que tenga un problema y le van a coger un poquito de masita, ¿ok? Ya tenemos eso ahí. Esta parte, por supuesto, la pueden botar, que esto no sirve para nada. ¿Ok? Y yo personalmente, ya lo hago como siempre, aclaro, hay quienes lo pueden hacer de otras maneras, yo le quito la parte de la barriga, yo se la elimino. No me interesa esa parte para nada. ¿Ok? Esta parte, si me puedo separar aquí sin... Este cuchillito no le da filo, perdón. Bueno, ahí se va. ¿Ok? La parte de la barriga de la botón, vamos a ponerlo por un ladito por ahora, aquí no lo pueden ver, pero bueno, ahí ya está. Vamos a quitar la otra barriguita. Ahora se apriete duro para que cortara. Vamos para allá. ¿Ok? Le quitamos la barriga. ¿Ok? Vamos a separarlo un segundo para limpiar la tabla. ¿Ok? Ahora vamos a quitarle la carne al filete. Siempre yendo desde la cola hacia la cabeza. ¿Ok? Como saben, la parte más fina, esta parte está fina es la parte de la cabeza porque es donde estaba la barriga. Esa es la parte más fina, va a ser la parte de la cabeza. La parte más anchita va a ser la parte que era la cola, anteriormente. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a coger nuestra cucharita. ¿Verdad? Y sin mucho esfuerzo y sin mucho problema le vamos a ir pasando la cuchara a través del pescado, a través de la carne. ¿Verdad? Le hacen un poquito de presión sin miedo que las espinas no se salen. Todo esto que están viendo blanco aquí son espinas. Tiene espinas aquí, tiene espinas aquí, tiene espinas aquí, tiene espinas aquí, tiene muchísimas espinas. Ahora se las voy a enseñar. Por eso yo no, yo no creo que haya otra manera de comerse este pescado realmente. La única manera que yo conozco y sé es esta y es extremadamente fácil. ¿Ok? Ya una vez que le quitamos la masa, ya para mí hay suficiente. Si le sigo dando le puedo arrancar alguna espina, pero ya no creo que le queda mucho de todas maneras. Miren esto, señores. Mira cuánto, miren cuántas espinas tiene este pescado. No sé si lo van a apreciar. Aquí hay espinas, todo eso dobladito y son espinas. Estas son espinas y estas son espinas. Eso es imposible comerse de otra manera en mi opinión. ¿Ok? Todo esto es masita que se va saliendo a los lados de la cuchara, pero todo eso es carne. Cogemos la otra parte y repetimos el proceso en el otro filete. Primero suavecito para ir cogiendo todo lo de arriba. ¿Ok? Espero que puedan ver bastante bien aquí. Y le vamos a ir quitando la carne. Bien facilito. Miren el pasta. Un solo ladyfish pequeño. Miren toda la carne que me está dando. Es increíble la cantidad de carne que se le saca a los ladyfish. Muchas personas no tienen ni idea de lo que votan. Yo personalmente muchas veces las voto porque no tengo tiempo para hacer estas cosas o simplemente por vagancia. Pero miren esto. Les quiero enseñar. Miren esto. Vamos a hacer una pelotita. Miren esa pelota de carne en un ladyfish realmente pequeñito. ¿Ok? Voy a repetir el mismo proceso en el otro, pero no se los voy a agarrar porque ya saben cómo hacerlo para no perder tiempo voy a limpiarla rapidito. Ok mi gente aquí está toda la carne que dieron esos dos ladyfish pequeños que tenía ahí y ladyfish que son mucho más grandes y por supuesto le va a dar mucha, mucha más carne. pero nada mal para dos ladyfish pequeños. Todo eso es masa pura, masa limpia. Como pueden apreciar es una pasta realmente es una masa suavecita ¿verdad? Esa masa la voy a coger ahora la voy a mezclar bien mezcladita para que sea más bonita. Un segundito. Ok. Parece que te voy a hacer una pizza pero no. Ok. Vamos a mezclar bien la masita. Creo que por ahí sentí una espina no creo. Ok. Ya la mezclé lo mejor posible. Lo que voy a hacer ahora es aplastarla la masa en todo el platico porque le voy a echar el adobo y quiero que coja todo adobo lo mejor posible. Realmente le pueden echar lo que les guste lo que más le llama la atención pero bueno en este caso vamos a hacerla bien sencillita. Ok. Ya está la masa aplastadita le voy a echar sal lo primero todos señores a su gusto aquí no le voy a decir a ustedes echen media taza de sal ni nada de eso ustedes echen lo que les llame la atención a mi me encanta la sal por ahora no tengo problema de presión voy a seguir echando bastante solo me gusta la sal ahí tiene bastante sal lo próximo que le voy a echar por supuesto que no me puede faltar a mi es la pimienta negra ok pimienta negra y un poquitico de ajo de polvo polvo en ajo no hay que echarlo otra vez la otra vez tenía sal que ya le eché suficientemente sal solamente voy a echar un poquitico de ajo no mucho en polvo ok le voy a echar por supuesto que no puede faltar para mi cebolla cebolla morada en este caso la voy a picar bien fina como están viendo lo más fina posible que ustedes pueden con mucho cuidado ok tenemos cebolla lo vamos a echar eso es suficiente un poquito más no importa ahí está bien chale bastante voy a poner un poquito de ajís puede ser rojo puede ser amarillo anaranjado verde no me gusta mucho para esto pero también le pueden echar verde todo es a gusto personal no lo voy a echar mucho como no va a ser mucho voy a poner un pedacito de verde de anaranjado amarillo y un pedacito de rojo ok lo echamos todo arriba y ya para mí eso es suficiente y ya con esto es suficiente pero a mí me gusta el picante a mí personalmente me gusta el picante y le voy a echar un poquito de picante muchos de ustedes no le gusta el picante pues no le echan yo le voy a echar un poquito eso le gusta personalmente ok en este caso usé chipotle ok ahora llegó mi esposa de la calle y me traje un hielo que necesitaba para otros pescados que tengo en otra nevera y cuando abrí la nevera me di cuenta que tenía otro ladyfish que hice rapidito lo limpie aquí está la masa era uno bastante pequeño pero bueno ya la masa está lista le saqué la masita la aplasté lo más rápido posible la mezclé que diga y ya la tengo lista lo que voy a hacer es mezclarla con esta que tengo aquí que tiene suficiente de todo lo vamos a mezclar ok y así debe quedar mire cómo queda por ahora ese brillo es como un aceite que va soltando el pescado es como una grasita que tiene ok el próximo paso es extremadamente fácil vamos a hacer es echarle un poco de harina blanca en un plato aparte ok si mujer que eso exagerado eso es mucho pero bueno así está bien y vamos a coger el pescado que ya tenemos preparado y lo vamos a mezclar aquí esto pueden hacerlo en partes posiciones pequeñas etcétera etcétera pero yo solamente voy a hacer una grandota y la voy a aplacer después vamos a poner aquí voy a empezarle a echar harina por todas partes para que no se pegue ok una vez ya está así lo voy a aplastar por supuesto porque estaba muy grande aquí para que puedan ver bien lo voy a ir aplastando todo esto dentro del plato de la harina por supuesto si no si lo hacen afuera se le va a romper lo más posible que se le rompa ok lo van aplastando no lo hagan tan tan fino pero no lo dejen tan poco tan grueso ok va quedando una vueltecita más y ya terminamos ok miren para esto que lindo va quedando pues nada ya tengo un plástico limpio ya está todo esto listo ya está hecha esta no sé ni cómo llamarle creo que muchas personas le dicen a esto un medallón pero bueno este es uno gigantesco lo va a hacer más chiquitito normalmente pero es más sencillo para mí hacer uno grandote y me va a hacer más fácil ya está listo ya ustedes me imagino que saben cuál es el próximo paso que va a ser freírlo bueno mi gente aquí tenemos el medallón la pizza como quieran llamarle no tengo ni idea pero bueno ya está listo ya lo que vamos a hacer ahora es lo vamos a freír y cuando digo lo vamos a freír porque lo vamos a freír porque si alguien se va a quemar que se no es broma a mí me gusta freír cosas no pero ya siempre me ha ido con esta parte de freír ella me va a freír el pescadito ya el aceite se está calentando hace unos minutitos ya debe estar casi caliente ya solo vamos a freír rapidito ok vamos a echarlo esperemos que no se rompa pero si se rompe nos lo vamos a comer igualito no va a cambiar nada de nada no es problema para nada bueno a limpiar esto un momento que ya le voy a echarnos su acertivo caliente es una tortilla una tortilla española como dice mira para qué que lindo se ve vamos a probarlo a ver si quiere comer este la mejor parte a ver ahora mismo hola gente hola gente dice mi gente vamos a probar ahora como quedó el little fish antes de que lo comamos les quiero contar que este pescado es como gomoso un poco gomocito así cuando se come por eso yo mayormente lo hago en sopa me gusta más hacerlo en sopa porque cuando lo haces así frito es un poquito gomocito no es para todo el mundo hay a quienes le van a gustar y hay a quienes no le van a gustar de todas maneras una vez más lo vamos a comer aquí mi hijo yo y mi esposa vamos a probarlo a ver como quedó este en específico pero lo hemos comido en otras ocasiones y ya sabemos que es como gomocito vamos a ver un pedacito para probar todo el mundo solo para probar por ahora como cada uno vamos ¿qué te parece? bueno ¿está bueno? un pedacito que vean como se ve por dentro vean como se ve por dentro una tortillita un pedacito un pedacito un pedacito un pedacito yo lo puse picante o sea lo voy a querer explicar está rico mmm y no está picante a mí ¿no? tengo un buen picante yo no quiero más no sabe mal no pero ese esa constancia que tiene gomosa es muy fuerte como les digo está comible es algo bastante decente de comer pero a mí no me gusta mucho así la verdad para que los que lo hacen así hay muchos de ustedes que les encanta así a mí personalmente mmm no es mi favorito yo prefiero hacerle en sopa mmm hasta choco quiere no hasta el pedacito quiere no un pedacito de este para la próxima les voy a hacer una sopa con este pescado para probarlo para probarlo junto con ustedes para decirles mi opinión en sopa que ya lo voy a hacer porque no se lo voy a hacer en una sopa para que vean realmente una vez más es comible pero a mí realmente no me gusta mucho tengo muchas amistades que les encanta ese sabor gomosito así a mí no es no me fascina pero de todas maneras lo quise hacer para hacer solo en el video antes de cocinarlo ok vamos a ver si hay alguien por aquí yo sé que sí le va a encantar un segundo choco choco ven no se ve no se ve perro más cobarde tenemos dos y loco perro loco perro está loco también sí bueno mi gente espero que les haya gustado este videito espero que les haya sido útil más que nada la parte de la limpieza del pescado realmente no no le digo que no lo coman así es que a mí personalmente no me gusta mucho y algo más que le quiero agregar yo no soy de comer pescado yo como muy poco pescado cuando yo digo está bueno está en mi opinión extremadamente bueno para otras personas porque yo no soy de comer mucho pescado en sopa siempre me gusta mucho este pescado y quiero aclarar que la sopa de pescado me encanta y este pescado es uno de los mejores para la sopa en mi opinión personal bueno señores espero que les haya gustado el videito espero que les haya sido entretenido nos vemos en la próxima ¡Gracias!